Fue cargada por un policía y llevada en un patrullero al hospital Hipólito Unanue, pero fue en vano. Las graves heridas producto de un disparo acabó con su vida de manera inmediata. La joven halló la muerte al interior de un salón de belleza, lugar hasta donde acudió junto a su enamorado. Según el reporte policial, un sujeto al parecer de nacionalidad venezolana, ingresó al local, ubicado en la avenida Gran Chimú, y sin motivo alguno le disparó. Sabemos que la llevaron al hospital Bravo Chico, con disparos en la cabeza, y no sabemos nada, estamos esperando acá que salga, para que haya la versión del salón acá de la UTI. ¿Ella trabajó aquí? No, no, esta era clienta, estaba haciendo seguramente su uña, 20 años. ¿Y ella habría sido amenazas? No, no, somos una familia como común y corriente, como todos, ¿no? O sea, muchachas, ¿por qué podemos tener una niña? Una niña, de 20 años. ¿Con quién estaba? Con su enamorado, estaba yo dentro del salón, no sabemos nada, queremos averiguar también. Su tío pide a las autoridades justicia y esclarecer el crimen de su sobrina de 20 años de edad. La policía ni está, ¿dónde está la policía? Digo yo. La policía de Zarate ya inició las investigaciones respectivas. Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para identificar a los responsables de este horrendo asesinato. Gracias por ver el mundo. Gracias.